Muy buenas gentes, soy Zobionce y hoy os voy a enseñar cómo derrotar a un Anuronte. Quiero pronunciarlo bien, esa especie de foca o como la queréis llamar que está en el subsuelo, el cual está ubicado justo en este abismo que tenemos por aquí, ¿vale? Aquí, justo aquí, en la llanura de la Cala Este, ¿vale? Si os tiráis por aquí, aquí tenéis a este señor, el cual su punto débil es el ojo, ¿vale? En cuanto nos vea, se va a generar ya hacia nosotros, le haremos una captura para la miniatura, ahí está Y, a ver, os voy a intentar chupar, ¿vale? Ir hacia atrás, cuidadito porque tira durante un buen rato y ahora sí, le tiráis al ojo, si podéis, ¿vale? Porque la verdad que no es fácil, ¿vale? Tío, si se pone mi colega por delante, la verdad que se le agradecería que no se pusiese por ahí, ¿eh? Vale, nos apartamos, cuidado porque viene corriendo, tal cual os quiere comer, ¿eh? Tío, si le doy, vale, perfecto. Una vez se cae en el suelo, os ponéis, pues, un arma que esté, que sea decente Subimos arriba y tenéis que romper los cristales que tiene aquí, ¿vale? Para mí lo más difícil es darle en el ojo, realmente Vale, una vez se mueve, os largáis Vale, os largáis y tened cuidado porque va a coger carrerilla Una vez estemos desde lejos, ahora sí, otra vez en el ojo Joder, ya era hora de tener un poquito más de puntería, ¿no? Vale, nos subimos ya encima y otra vez a los cristales, ¿vale? Lo he dicho, darle al ojo y luego ir a por los cristales Vale, nos queda un cristal, el cual mataremos ahora Pero primero me quiero marchar antes de que se, antes de que se levante Otra vez en el ojo La verdad que al principio hemos tenido muy mala puntería Pues nada, de este modo se mata súper fácil Realmente tampoco tiene mucho misterio Pero quiero que se, quiero que sepáis cómo se hace, ¿vale? Es decir, primero le dais al ojo, que es su punto débil Y luego le dais a los cristales que van soltando Zonanio Y de este modo lo matáis, ¿vale? Y así podéis farmear lo que tiene Pues que siempre viene genial Para cualquier cosita Vamos a recoger todo esto también de aquí Esto por aquí Y nada, el tutorial de hoy es súper sencillo Eso era como derrotar a este señor Dale like, suscríbete Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!